Hoy es un día que sin dudas marcará una pequeña señal en la historia deportiva de la Argentina porque se inaugura la primera cancha de hockey en una escuela pública de la ciudad. Y no solo eso, sino que el valor de la inauguración además está dado por clínicas de hockey para los alumnos, las alumnas, a cargo de algunas de las jugadoras más importantes de la historia argentina. Ahí está nuestra compañera Agustina Abasi, así que la saludamos. Agus, aquí Paloma y Nico te reciben desde el canal. Buen día, ¿cómo anda todo por ahí? Sí. Buen día, Paloma y Nico directamente desde la clínica aquí de la Escuela Comercial Número 2, Antonio Bermejo, ubicada en Callao, el 600, donde se está llevando adelante la clínica dictada nada más y nada menos que por dos ex-leonas, Vanina Oneto y Jorgerina Bertone, que estamos junto con ella. Bueno, además, inauguración que comenzó con algunas palabras de Diego Santilli, estuvo también Soledad Cunia, la ministra de Educación de la Ciudad. Y hablábamos con Jorgerina de la importancia del deporte durante los años de la adolescencia y también la importancia del deporte dentro de la escuela pública. ¿Cómo notás esta inauguración? La verdad, fantástico. Es un momento hermoso para todos, para el hockey, para la política pública. Que haya una cancha de sintético, pero además que haya deporte, es súper valioso para cualquier persona en cualquier edad, pero para los adolescentes que están conformándose, su identidad, su lugar en el mundo. Es súper importante tener lazos vinculares a través del deporte, generar un espacio de pertenencia. Como ves, hay muchísimas chicas. Este espacio y esta carpeta te motiva a que más chicas, más chicos hagan deporte y siempre que estén más cerca del deporte van a estar más lejos de otras cuestiones que por ahí son más difíciles y que en la adolescencia, que son momentos de decisión, momentos de aprendizaje y de salir al mundo en algún punto, está buenísimo que haya mucho deporte. Ahí está. Seguro. ¿Es un momento, es un deporte exclusivamente femenino? Eso quería preguntar, me parece muy valioso. Porque siempre es más del ámbito. Claro, porque recién me gustó lo que dijo. Siempre es más del ámbito de las mujeres y coincide Nico Artuzzi. Claro, me gustó lo que dijo Jorgelina recién, que se corrigió y dijo chicas y chicos. Perdón, sí, te escuchamos Nico. No, digo, es que dijo chicas y chicos y me parece valioso hacer la distinción. En mi época, cuando yo iba a la secundaria, los varones estábamos obligados a jugar al fútbol y las chicas al voley. Y eran los dos únicos deportes disponibles y no se podía hacer cruzas si un varón quería jugar al voley. Por más que fuera el hijo de Conte, no podía. Y lo mismo pasaba con las chicas a la inversa con el fútbol. Me parece valioso que un deporte históricamente asociado a la práctica de las chicas como el hockey en los colegios pueda ser también abierto para los varones y viceversa con cualquier actividad. Le preguntamos a Jorgelina entonces, ¿el hockey puede empezar a estar abierto para los hombres o va a ser siempre ámbito exclusivo de las chicas? Mira, para empezar, las mujeres, por una cuestión de estereotipo de género, practican menos deporte y permanecen menos en el deporte que los hombres. En el caso del hockey particularmente, que es mucho más practicado por las mujeres, tiene que ver en gran parte también después del año 2000, de la aparición fuerte de las leonas, también se hizo mucho más popular. Y eso está buenísimo porque todos practican más hockey que antes. Sin embargo, sabemos que los últimos logros han sido los leones muy importantes, son medallistas olímpicos, cada vez juegan más hombres también al hockey. Pero claro, hay una competencia muy fuerte con otros deportes que también son muy fuertes en el ámbito masculino, como el básquet, el fútbol o el rugby. Pero por supuesto que es para todas las edades, para todos. El deporte no tiene género, los estereotipos son construcciones culturales y probablemente veamos, porque así ha sido en este país, más mujeres jugando al hockey, pero no por ahí en otros países, en Alemania, en Holanda, por ahí probablemente haya más hombres o no a Zelanda jugando al hockey, pero lo importante es que hagan deporte, lo importante es que esta superficie está buenísimo para que más chicas hoy dentro del colegio se acerquen al deporte y que estén en una escuela pública, porque eso equipara a oportunidades. Que todos tengan acceso al deporte, me parece que es maravilloso. Muchas gracias, Jorgelina. Bueno, nos quedamos, si les parece, entonces presenciando la clínica desde la Escuela Comercial Número 2, Antonio Bermejo. Es la primera cancha de hockey que se abrió en una escuela pública de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí está, muchas gracias. Agus, ahí en la zona de Balvanera, en la Avenida Callao, lo dijo. Siempre abogando por la integración en el deporte, ¿no? Cuando hicimos en este canal el programa Diverso hace dos años, que era un programa documental sobre diversidad sexual, llegamos después de investigar y de haber trabajado durante un año que el deporte es el último reducto, el último bastión de la comunidad que no acepta la diferencia y la inclusión y la diversidad sexual y de todo tipo. Sí, se fue insertando en diferentes ambientes de la cultura, pero el deporte todavía se mantiene impermeable. Aún más que organizaciones tremendamente tradicionales como la iglesia o el ejército. El deporte todavía está por detrás de la iglesia y del ejército en la aceptación de las diferencias. Así que me parece muy saludable que puedan jugar todos, varones y chicas, en una cancha que aparte es una cancha pública.